Señorita, llevo un rato esperando. ¿Si nos van a atender o qué? Disculpa, por favor. Enseguida viene mi compañero y él es a ti. Muy buenas tardes. Hoy seré su mesero. ¿Les puedo tomar su orden? ¿Estás loco o qué? ¡Tení dos billetes de 50 dólares! ¡Exijo que me dejes un cambio! ¡Qué inutilidad definitivamente! Mil disculpas. Ahora mismo se lo voy a hacer. Señorita, llevo un rato esperando. ¿Si nos van a atender o qué? Disculpa, por favor. Ah, enseguida viene mi compañero y él es a ti. Muy buenas tardes. Hoy seré su mesero. ¿Les puedo tomar su orden? ¿Tú? ¿Un ciego? ¿Cómo es posible que gente como tú trabaje aquí? Que falte de respeto con los clientes. O sea que ahora resulta que es un ciego el que nos va a atender. ¿Les puedo tomar su orden? Por favor. Tráeme un filet miñón y una ensalada. Y para mí lo mismo, por favor. Claro que sí, enseguida. Con permiso. No, 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 no. No, 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 no. Con permiso. Llévate eso. ¿Le trae la cuenta? Enseguida se la trae. Aquí tiene. Son 55 dólares, por favor. Cóbrame. Pero mueve, que tengo prisa. Aquí tiene su cambio. Aquí tiene su cambio. Muchas gracias. ¿Estás loco o qué? Tení dos billetes de 50 dólares. Exigo que me dais. Exigo que me dejas mi cambio. Mil disculpas. Ahora mismo se lo voy. Qué inutilidad definitivamente. Lo lamento. Ahora le doy bien su cambio. Perdón. Aquí tiene. Muchas gracias. Y disculpe el error. No te preocupes. Gracias. Buenas tardes. ¿Tienen algún problema? Claro que sí. Me parece indignante que gente como esta trabaje aquí. Le di dos billetes de 50 dólares. Mira el cambio. Solo 5 dólares. ¿Estás seguro, señor, que usted le dio dos billetes de 50 dólares? Por supuesto que sí. Espéreme un momento, por favor. Ya solucionaste. Señor, de verdad lo siento. Le prometo. Le juro que esto no volverá a pasar. Es la última vez, se lo prometo. Tranquilo, muchacho. No es tu culpa. ¿Y a ustedes? ¿No les da vergüenza hacer este tipo de cosas? ¿Qué? ¿Aprovecharse de una persona en su condición? Es mejor que me devuelvas todo ese dinero. Lo vi todo en las cámaras. Nunca le diste los dos billetes de 50 dólares. Váyase. O llama a la policía. Señor Alberto. De verdad, le juro que esta es la última vez. No volverá a pasar. Tranquilo, muchacho. Te repito, no es tu culpa. Haces un excelente trabajo. Valoro mucho lo que haces. Todos somos diferentes. Y eso no es objeto de burla. Ni mucho menos hay que aprovecharse de esto. Recuerda que en la vida debemos tratar como nos gustaría que nos traten. No volverá a pasar. No volverá a pasar.